Reprimen guardaparques la delincuencia en zonas del sur de Mérida, donde incursionó esta nueva élite de vigilancia del Ayuntamiento de Mérida. En entrevista para Eclipse Televisión, el director del programa de guardaparques, Benjamín Millet Molina, dijo que la sociedad yucateca aceptó la permanencia de los desinformados, recuperando la seguridad en puntos estratégicos del sur de la ciudad. Lo que pretende el licenciado Renan Barrera Concha es que las familias retomen estos espacios. Hay espacios que ya las familias no asistían por ese tipo de situaciones. Lo estamos logrando, la gente está sumamente contenta, está muy contenta con la vigilancia que le están dando nuestros elementos. Estamos dando nuestros rondines en bicicleta. El alto mando de los guardaparques informó que en esta primera etapa están construyendo 16 parques con 34 oficiales equipados con equipos de comunicación enlazados a la SCP y la Policía Municipal. También están dotados de 12 motos, 2 vehículos y 12 bicicletas, con proyectos de crecimiento en su jurisdicción de parques. Definitivamente el alcalde quiere cuando menos al término del año abarcar cuando menos con 30 o 35 parques. Y en eso nos iríamos con el desarrollo anual. Él pretende abarcar de 35 a 40 parques anuales. Benjamín Míñez Molina exhortó a los visitantes de los parques sentir confianza con la nueva figura de guardaparques. Si quisiera a la ciudadanía que cuente con el guardaparques. El guardaparques es una persona que va a estar en apoyo del ciudadano, de las familias que asisten allá. No duden en ningún momento en verlos. Están plenamente identificados, tienen su uniforme. Pedirles cualquier apoyo y están para servirles en cualquier situación que sea. Reporto para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital